Y como están gente, vamos a escribir un nuevo video en esta ocasión de lo que vendría siendo mi room tour Mi penthouse, así que vamos a darles todo un recorrido Empezamos por, bueno este es mi cuarto Si ya se, entonces pues empecemos, miren acá Esta es la puerta Ahí están, mi gorrita Dos gorritas de hecho Aquí está mi bolsito Para llevar cualquier cosita Acá está pues, donde grabo Acá están mis pejos, aquí están mis champas, todo desordenado Acá están mis perfumes, todo eso, todo eso Aquí están mis collares, que por cierto también se ha desordenado Aquí están mis cajones íntimos Por ahí están mis zapatos en ese cajoncito Acá está Bueno, mis uniformes Mis cosas, mi laptop, que por cierto no funciona Y unas bolsas ahí de telas por ahí Está mi televisor grande, donde veo películas y todas esas cosas Bueno, y acá también está, bueno No sé si se los quiero mostrar o no, pero Está todo desordenado, eso hay que aclararlo Soy muy ordenado Ahora ahí está mi carrito de control remoto Una foto de... de no sé quién Ahí están mis audífonos Los que uso a veces para jugar videojuegos Aquí está la máquina de coser de mi mamá Que por cierto pronto haré un vídeo con mi mamá Si es que quiere, si es que no No lo volveré tampoco Está la carcasa de mi celular, bueno es otra Está... bueno, eso no sé qué es Están mis armas Armas de juguetito Aquí está mi máscara de ladrón Sí, porque yo robo por las noches Sí No soy un ladrón Pero robo por las noches Aquí está un guantecito, quítese Y aquí unas cosas para rascarse las palzas Me acabo de dar una Esta es mi camita donde yo duermo Todas las noches Voy a morir un poquitún Esta es mi camita Donde yo duermo Aparte hay un emoji por ahí ¿Qué hace un emoji ahí? Bueno, es mi almohadita Esto es este... Pues mi camita Esta es mi lámpara ¿Por qué? No puedo dormir Lamentablemente no puedo dormir Si no hay una luz Por Dios Hay una mesita de billar Chiquita que me acabo de ganar en un juego Es que porque llegó la feria Aquí a Loja Llegó la feria Y pues yo participé en unas cosas como que se pescan Y ahí me gané ese billar También el spinner Muy famoso No me salieron tan bien los trucos Pero sí me gané algo Un buen dolor de dedos Ajá Bueno, pues ahí están las cosas además Ahí... Ah, y esta cama es para los huéspedes Para los huéspedes que vienen Que vienen a... Joder, mira, que iba a molestarme No Pues ahí está la cama de los huéspedes Todas ordenadas también Todas ordenadas Aquí está mi mesita Donde puse una de estas cosas Está todo rayado Está todo rayado Mira Todo rayado Todo rayado Pues esto lo puse porque Una vez tenía que ser un papelógrafo Son propagandas Y pues... A ver, no tengo nada que hacer Y paso rayando Este es mi reloj Que por cierto ya me lo voy a poner Esta otra arma Gigante Pronto grabaré otro video de Pug también Por aquí está mi ajedrez Me gusta jugar mucho al ajedrez El librito de Spiderman Ahí está Yo soy un tipo muy religioso Por esto tengo ahí la Biblia de Bertite Este es el correo de mi hermano Otra arma El control del televisor Y nada pues Este es otro Otro librito Oh, que se ola Este es otro librito Que se llama Historias de la Biblia Muy bueno Por acá está Una cosa que no quiero Ni ver Pero la voy a mostrar igual Es álgebra Está un cuerno de borrador Un compás Ahí tengo todos mis lápices Los crayones Y acá está Batman Sí, muy bien A mí me gusta Batman No en ese sentido Como se descan Este es el basurero Y nada pues aquí guardo Todas mis cosas Aquí está La bodega casera Aquí están Todos los cartones Todo, todo La aspiradora de mi papá Las propagandas Todos Dos sillas Camiones La mentira Miren Una Dos Tres Todo Esta es la máquina De coser Esta es la máquina De mi televisor Esta es la máquina Del trípode Con el que me compran Recién Bueno, me lo compraron Yo no tengo dinero Bueno, este es Un tubo Es una varita mágica Exacto Están unos posters No sé si se ven No, no se ve Están las sillas Fundas Todo Y este es mi cuarto Muy, muy, muy Espacioso Ahí está Aquí guardo Los papeles higiénicos Cada vez Compramos un paquete Mi casco Para andar en la moto Con mi papá Por ahí otra vez Está un talco Aquí están Todas las chompas De mi mamá Y mi papá Bueno, que algunas También son mías Ahí está mi mochila Que todos ya sabemos Que pronto Volveremos a clases No quiero estudiar Bueno Aquí está Mi recuerdito De la escuela Ahí estoy armando Mi canasta de tapitas Este es el horario Del viejo O sea Porque ahora voy a noveno Con suerte Y este es el horario De cuando estaba En octavo Aquí están los stickers Aquí están las cruces No sé por qué No sé por qué No sé por qué las hice Se me pegó La gana de hacerlas Por ahí está Bueno Ese es Bueno Me van a banear esto Y nada pues Chicos Ah Me olvidaron de Se me olvidó de decirles De dos cajones Miren Aquí uno es De pijamas Y el otro es De nada No mentira Es de pantalones Pero ahorita no tengo pantalones No No la hago Bueno Ya No sé Aquí Es ¿Dónde estás? Este es un proyecto Que hice en una academia de inglés Listo Y Me quisiera ir a la feria Y grabar ahí Pero No hay como Adivinen por qué Porque el clima está ¡Chio mierda! Está lloviendo Está todo mojado Y aparte en el coche de mi hermano No hay como andar Se enferma Aparte aquí el de lo que ya Está más enfermo Ahí están todos los juguetes Este es un juguete Que también me compré en la feria En la feria del otro año Los peluches Tengo a Goku Kakaroto Tengo a Tuerca Tengo a César Tengo a Teddy Tengo a Superman Tengo a Iron Man Tengo a toditos aquí Ah Tenía un arma Pero ya se rompió Bueno Aquí están películas Micrófonos Metralletas Cartas Ahí está todo Ahí está todo Ahí están mis libros Todo 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 está ahí Ahí están mis cuernos De computación Bueno Esos Son de mi papá Pero yo los guardo aquí Es un cuerno con tenero de pequeño Dos pizarras Dos cuernos de mi papá Estos son Casi míos A mí me gusta hartísimo leer Soy un lector Un lector Que lee súper rápido Miren Les voy a enseñar Que leo súper rápido Vamos a leer Con Dorito De oro ¿Sí ven? Súper rápido Súper O sea Rapidísimo Rapidísimo Es una cosa Para colgar las cosas Este Ahí guardo las espadas Porque mi papá Mi mamá Y yo Tenemos uno Tenía en catamancho Que pronto Vamos a ver Si el año que viene O este mismo año Nos vamos a vivir Allá Catamancho Pero si es que no son los de mi Ya les grabo Todo el viaje Todo Todo Ya pusiste Abajo tengo para poner las cosas Y en este cajoncito Cargadores Grapas Cargadores Miras Fundas Todo lo que necesite Un niño de mierda Un niño de 12 años Todo Y aparte Hay monstruos En el techo Sí Miren esto Hay monstruos Muchos monstruos Y eso es todo Aquí está Bueno Creo que le interese Pero Se apague y se prende la luz Sí Muy efectivo Y acá pues está Este Este es la puerta Literalmente Esta es la puerta Hay clavos para colgar las cosas Es el cable del teléfono Y otras cosas por ahí Que es el internet Y nada más Ah Y también Este Tengo un DVD Para ver películas Por acá Este Por acá Hay una manillita De Kakaroto De Goku De Vegetta El insecto Que me gusta mucho Porque hace esto Oye Sí Pero también Emprieto un poquito No les voy a mentir Y pues nada Eso sería todo Sí No hay nada aquí Soy un tipo Súper religioso Este es el collar De la Biblia Y nada más Ya les he mostrado todo Bueno Suscríbanse Este Activen la campanita Dejan un like a este video Ya saben que me ayuda muchísimo Y pues nada Este Y también Si este video llega A 10 15 20 Likes Como pueden ver En el anterior video Que ni siquiera llega Ni siquiera llega Pero Si este video Llega a 10 15 20 Likes O 5 Ya por último Por último 5 O mejor Por último 3 3 3 3 Likes 3 Likes Por último Por último 3 Likes Hago el House Trullo Mejorando toda mi casa La cocina La sala La computadora El otro cuarto El cuarto de mis papás Mejor el baño Todo Todo Y pues Nada Esto sería todo Y Muchas gracias por ver mis videos Ya saben que me apoyan muchísimo Y como les dije Ante suscribanse De like a este video Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Para que se diviertan Un poco Porque después de esto También voy a grabar Roblox Si Voy a grabar Y también voy a hacer Un video de 10 cosas que no puede hacer Un ser humano normal Así que pues Corran a Corran a Like Revienten el botón de like Para suscribirse Solo Pues Paz Paz Coge la pantallita De tu celular De tu computador Y baja la pantallita En el botoncito rojo Que dice Suscribirse La plata es ahí Después activas la campanita Donde dice Todas las notificaciones Te diviertes un rato Cuando no tengas Que ver Cuando tú terminaste De hacer tu tarea Y dices ¿Qué veo ahora? Un busque sí En el buscador de internet Santi Bala Y te parece Santi separado Bala Con V Con V Con V Con V Y pues Eso sería todo Y eliges ahí Cualquier video Que quieras ver Aunque uno me salió mal El de mi prima Me salió mal Fue un gran fallo Pero bueno Un error Lo comete cualquiera Somos Humans Soy gringo Entonces Pues eso sería todo Muchas gracias Y hasta Luego Acabo de dar cuenta De a Kakaroto Se le cayó la cabeza Miren Les voy a mostrar A Kakaroto Se le cayó La cabeza ¿Dónde estoy? Esto se lo puedo usar Como títere Kakaroto títere Like si quieres Que haga un video Con Kakaroto títere Con Kakaroto títere Con Goku títere Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias por ver Esto Que aparte Te divierte muchísimo Muchas gracias Y pues con esto Me despido Y hasta Luego